Dicen que las nuevas generaciones no aguantan nada, que todo les da miedo, que todo les da ansiedad, que no tienen tolerancia a la frustración, que no se les puede hablar fuertecito porque lloran, motivo por el cual se les ha puesto el título de generación de cristal, porque por cualquier cosa se rompe. Sí, yo también he visto los videos de maestros tratando con severidad a sus alumnos, humillándolos con faltas de respeto, y tanto yo como amigos tenemos ideas al respecto separadas. Tengo amigos que dicen que deberían de correr y quitarle todos sus títulos a los maestros, que le faltan al respeto a los alumnos, porque esas no son formas de enseñar. Pero también tengo amigos diciendo que así es como se forja el carácter, que la vida es dura y que esto es lo que te prepara para el trabajo. De inicio yo me inclinaba por la segunda opción porque yo también tuve maestros que me faltaron al respeto, que me humillaron, y a los cuales el día de mi graduación les agradecí, e incluso ya con años de trabajo los busqué y me acerqué a ellos para agradecerles por prepararme para la vida. El problema es ese, que mi generación creció normalizando algo que no es normal, porque no es normal que un ser humano humille a otro, no es normal que alguien con autoridad trate como pendejo a otro solo porque quiere aprender, no es normal que se ofenda para sacar lo mejor de los alumnos. El problema es que nosotros normalizamos el maltrato de las empresas, de las escuelas, que se aprovecharan de nosotros, que para ser alguien tenías que estar por encima de los demás, que ponerse la camisa era una forma de hacerse notar, sin importar que eso significara horas extras y sacrificar el tiempo con tu familia. Por eso mi generación se sorprende de que las nuevas generaciones se sorprendan del maltrato y de la humillación, porque nosotros lo normalizamos, lo cual no está bien, esto es algo que debe de cambiar, por eso que bueno que se levante la voz, que bueno que se diga ya no más, no más maltrato, no más humillaciones, no más abusos de autoridad, no más, porque ese es el deber ser de las cosas. Pero, porque también hay un pero, siempre hay un pero, esto tendría que hacerse en todas las áreas, no solamente con los maestros, también con los políticos, en casa, con tu pareja. Me encantaría que con la misma energía que se enjuice a un maestro por su maltrato, también enjuiciaras a tu pareja cuando te falta el respeto, cuando te es infiel, cuando te violenta, cuando te cela, te maltrata, que así como no permitimos que un maestro, un jefe, y era las emociones de las personas, no permitas lo mismo con la gente que se encuentra cerca de ti. Qué bueno que quieras cambiar el sistema, me encanta, mi generación no lo hizo, porque lamentablemente asumió que así eran las cosas. Me da gusto que esta generación de cristal quiera un cambio, súper bien, pero así como pides cambios en el sistema, exígete esos cambios a ti, no es solo pedir respeto, es respetarte, no es decirle diez veces a la persona, no me gusta que me digas pendejo, pendeja, puta, es que te vayas de esa relación. No es justificar que tu pareja te maltrate física o emocionalmente porque tú te lo buscaste, es terminar la relación con alguien que te hace daño. Deseo de todo corazón, de verdad, deseo. Que ustedes, esa generación de cristal, cambie todo lo que nosotros simplemente aceptamos. Y no, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, porque si ese cambio no se hace desde dentro, desde ti, solo estaremos linchando maestros, jefes políticos, pero no estaremos cambiando como sociedad. Dino al maltrato en cualquiera de sus formas y por cualquiera de sus fuentes. Gracias. 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 Gracias.